Que Dios le bendiga grandemente. Esperamos que la Palabra de Dios nos ilumine y nos ayude a discernir el tiempo en el que estamos viviendo. Por favor, permítame hablarles para que juntos seamos instruidos a través de la Palabra de Dios. Vivimos en una época donde la apostasía ha ido creciendo en los últimos años. La Iglesia de Jesús ha tenido un torcido enfoque con relación de lo que es la corrupción. Muchos creyentes no entienden la interpretación de Dios acerca de la corrupción. Y créame, son pocos los que admiten que son culpables de esta atrocidad. Muchas veces se nos ha hablado de personas corrompidas. Y siempre estamos pensando en los mundanos perversos. ¿Cómo mira Dios la corrupción? ¿La asemeja con vicios y acciones ilícitas como ser la homosexualidad, fraude, asesinato, alcohol o drogadicción, robo, juegos, incesto, adulterio o fornicación, u otras acciones perversas como estas? Muchas veces ajustamos el sentido de corrupción ligándolo con deseos mundanos y personas sometidas por la concupiscencia. Creo que no hemos comprendido la manera en cómo Dios ve la corrupción. La forma en cómo Dios ve esta acción es mucho más intensa que el deseo de la carne. Corrupto significa funcionario o autoridad que ha sido corrompido o que cambió de lo bueno a algo rancio y que va en retroceso. Muchos corruptos alguna vez fueron completos, íntegros y buenos, pero ahora ya no lo son a causa de la putrefacción que ahora existe en ellos. Israel cayó en el extremo de corrupción cuando se sumergió en la idolatría, la cual excedía aún la de otras naciones paganas. Por esa razón Dios les acusó. Los israelitas acordaron edificar un monumento de un becerro de oro mientras Moisés estaba con Dios en el monte. En el verso 6 del capítulo 32 de Éxodo dice que al día siguiente los israelitas madrugaron y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse ante un engaño con cuernos. Entonces Dios dijo a Moisés, anda, desciende porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Qué abominación ante los ojos de Dios fue esta acción de los israelitas. Por esta corrupción Dios trató de eliminarlos en la misma área donde estaban bebiendo y deleitándose. Dios dijo a Moisés que este era un pueblo testarudo. Ahora pues déjame que se encienda mi ira contra ellos y los consuma. Ante la intercesión de Moisés Dios no los consumió, pero lo que el pueblo hizo fue muy serio para irarlo tanto. ¿Qué fue lo que molestó exageradamente a Dios? ¿La embriaguez, la obscenidad o penuria del pueblo? ¿Sería su deshonestidad el libertinaje que tuvieron mientras Moisés platicaba con Dios? ¡No! Esto fue más allá de todo eso. Fue su corazón idólatra. Este mismo pueblo había sido liberado poco tiempo atrás de la opresión del faraón y sus malvadas milicias. Este mismo pueblo estuvo entonando cánticos a Dios al pasar el mar rojo. Admirados del poder de Dios cantaban. Cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico. Y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré. Dios de mi Padre y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra. Jehová es un hombre. Echó en el mar los carros del faraón y su ejército. Y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Los abismos los cubrieron. Descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en el poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Pero no pasó mucho tiempo cuando ellos fueron completamente corruptos. Ellos estuvieron a punto de ser destruidos por provocar a Dios a ira. En Hebreos 4.11 se usa este ejemplo como una advertencia para nosotros. Esforcémonos pues por entrar en ese reposo. No sea que caigamos a semejanza de los que desobedecieron. Hoy en día estamos enfrentándonos a una terrible y grande apostasía donde muchos somos tan culpables de corrupción e idolatría como fue Israel cuando danzaron junto al becerro de oro. Cuando somos corruptos dejamos de lado la seguridad en Dios. Algunos dicen, bueno, Jesús dijo que vendría y no viene. Así que diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Otros dicen, Dios tarda. Así que me gustaría probar otro camino y buscar una iglesia liberal donde a lo malo digan bueno y a lo bueno malo. Donde la prosperidad sea una doctrina sólida de éxito. Mire iglesia, cuando Israel vio que Moisés se demoraba de bajar del monte, fueron donde Aarón y le pidieron que les fabricara un ídolo para que les guiase. Dios mío, qué insensatez había encadenado a este pueblo. Escaparon de la opresión del faraón y cayeron en la esclavitud de una grande ceguera. Israel fatalmente perdió la confianza en Dios. Desconocieron que todo el cielo estuvo trabajando, creando asombrosos propósitos para su futuro. Dios le dijo a Moisés que levantara un tabernáculo. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento. El deseo de Dios era venir y habitar con ellos. Al darle su ley, Dios quería hacer de ellos un pueblo distinto y escogido de entre los pueblos de la tierra. En otras palabras, Dios les estaba haciendo saber a este pueblo que si obedecían su ley, sus enemigos serían vencidos y eliminados. Les daría poder para matar gigantes. El Señor les prometía llevarlos a un lugar de paz, una tierra donde fluye leche y miel. En sus planes, Dios deseaba darles una hermosa heredad. Valles que no habían sido sembrados, tierras para que edificaran sus casas, muchas cosas que anhelaban, alimento, etc. Dios estaba enfocado en cuidar de Israel y velar por sus necesidades. Pero mientras Dios trabajaba para favorecerles, Israel lloraba diciendo, ¿Y Dios dónde está? ¿Nos ha abandonado? No podemos confiar en un Dios que guarda silencio y nos ignora. ¿Qué tipo de Dios es este que nos abandona? Tenemos miedo y no nos responde. Ya bastante hemos esperado. Tenemos que buscar una solución a este silencio. ¡Hagamos algo! Pero, intencionalmente, Israel olvidó todos los prodigios que el Señor había hecho para ellos. Ellos no recordaron las plagas que Dios había enviado a Egipto. Olvidaron los sucesos del Mar Rojo. No recordaron cómo las aguas de Mara se endulzaron y aquel alimento de cada mañana que Dios les enviaba. No recordaron la majestuosa voz en el Sinaí. Lo único que les interesaba era suplir sus necesidades y que Dios no respondía y tardaba demasiado. Créanme, nada podría hacer cambiar de opinión y convencer a los israelitas que Dios no estaba más con ellos. Es difícil de creer que últimamente estas personas que habían experimentado el poder de Dios lograran velozmente poner su confianza en un becerro de oro muerto. Los israelitas fueron realmente muy tontos como para mirar sus arcillos fundidos y decir ¿Este es el Dios que nos sacó de Egipto? ¡Qué increíble ceguera! La ceguera y la indiferencia espiritual es el anatema que sobreviene a todos aquellos que se alejan de Dios para buscar ayuda y consejo en otros recursos. Muchos de nosotros nos volvemos maldecidos cuando buscamos consejo en los recursos humanos para alcanzar fuerza. Como Israel, se nos olvidan las misericordias y bendiciones que han venido de parte de Dios sobre nosotros. ¿Cuántas veces Dios nos ha librado de las garras de Satanás? ¡Muchas veces! Entonces, ¿por qué olvidamos sus promesas a nosotros? Cuando oramos en secreto, su presencia nos acompaña y nos guarda hasta el fin de nuestros días. Muchos, en vez de correr a orar a Dios y refugiarse derramando su corazón en su presencia, corren al teléfono para encontrar ayuda de un amigo. Liberamos nuestro corazón con pastores, consejeros, miembros de la familia o un pseudo apóstol de la prosperidad. Buscamos por todas partes por un consejo compasivo. Ponemos mala cara acusando a Dios de no escuchar o no contestar nuestro clamor. Finalmente lloramos hasta dormirnos, debilitándonos en horribles ataques de soledad. Iglesia amada, el peor ejemplo de corrupción es arrojarnos al temor y la preocupación. Haciendo esto, ignoramos la majestad y fidelidad de nuestro Padre amado. Mire lo que Dios le dijo a Israel, os he hablado desde el cielo. En todo lugar donde yo haga que se recuerde mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de complacerse en el hijo de su vientre? Aunque ella lo olvide, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de ti están siempre tus muros. Pero Israel contestó, Dios lo olvida, cubre su rostro, nunca ve nada. Me dejó Jehová, el Señor se olvidó de mí. ¡Qué tremendo! Un joven graduado de un seminario bíblico, quien había pasado años preparándose para el ministerio, buscó una posición por todas partes, pero era rechazado cada vez que trataba. Finalmente escribe a un amigo diciéndole, no puedo soportar más. Solamente deseo dar mis talentos en un ministerio para el Señor, pero todas las puertas ante mí están cerradas. No tengo dinero ahora y estoy desesperado. No hay nada para mí. Oro y clavo a Dios y escucho sermones acerca de confiar en Dios, pero no veo en mi futuro. Nada por lo cual valga la pena vivir. Estoy muy desanimado. No tengo otra opción sino pensar en tomar mi propia vida. ¿Cree usted que la desesperación de este joven es un acto de corrupción? ¿Sí? En otras palabras, este joven está diciendo, Dios me salvó, pero me dejó ahogarme en la desesperación, desamparado como una hastía en el océano. Él decidió dejar de confiar en el Señor debido al retraso y silencio de Dios. Este joven no se da cuenta que Dios está trabajando a su favor detrás de su dolor, haciendo que todas las cosas procedan para su bien y que le está esperando hasta que el joven diga, Señor, vivo o muerto, yo voy a confiar en ti. Cuando llegue a ese punto, Dios actuará rápidamente. Hermanos, no nos extraviemos al asumir cargas inútiles de culpa, temor, soledad, ansiedad y confusión. Si hacemos esto, estamos rehusando descansar en las hermosas promesas de Dios. Dios, jamás el Señor pondrá en ridículo a sus hijos. Él dice, Sabemos además que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Los ojos del Señor están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Claman los justos y el Señor oye y los libra de todas sus angustias. Confiemos en las hermosas promesas de Dios, hermanos. Él está detrás del telón trabajando para todos los que claman a Él. No nos comportemos como Israel, quienes no pudieron soportar la demora y eligieron confiar en el brazo de la carne. ¿Sabía usted que corrupción es pararse desnudo ante sus enemigos? Cuando la Biblia dice que el pueblo se desenfrenó, está diciendo que estaban desnudos. Al ver Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, pues Aarón lo había permitido para vergüenza en medio de sus enemigos. Desenfreno en hebreo significa desatados, exponer, sacar a la luz, echar fuera toda restricción. Esto también induce un nuevo comienzo. Los israelitas estaban diciendo, Las cosas no salieron como debieron haber sucedido. Estamos hartos de esta batalla, cansados de esperar en Dios. Y ahora vamos a disfrutar. Fuera con lo viejo. Deseamos libertad nueva, una nueva aventura, una nueva revelación. Y lo queremos ahora. ¿Sabía usted que un soldado que andaba sin su escudo era considerado desnudo? Los israelitas estaban literalmente desnudos porque estaban sin su escudo, indefensos y bailando ante el becerro de oro, dejando a un lado sus armaduras. Imagínese a sus enemigos, los amalecitas, escondidos en las montañas, mirando toda esta escena. Ellos decían, Mírenlos. Están exactamente como nosotros. El Dios de ellos no tiene poder. No confían en Él. ¿Lo ves? Echaron a un lado todas sus normas estrictas. Desean lujuria, fiesta y juego como nosotros. ¡Qué santidad! ¡Qué hipocresía! ¿Sabe? Estos amalecitas alguna vez temblaron ante Israel. Y ahora se burlan ante un pueblo que va por la guardia. ¿A quién le recuerda todo este escenario? A la iglesia de estos días. ¿Quién menosprecia la sana doctrina ante los ojos de los impíos y actúan igual que ellos? Muchas congregaciones y sus líderes han hecho que el Señor parezca sin corazón, cruel, sin preocupación e impotente. A través de doctrina de demonios enseñan a las personas a depositar su fe en el apóstol, en el profeta, en el líder y en una falsa prosperidad la cual ha prostituido la iglesia en estos últimos tiempos. Muchos pastores, ahora mal llamado apóstoles, menosprecian la majestad y omnipotencia de Dios. Dejaron de ser ejemplo para el mundo. Ahora el evangelio es el hazme reír de los impíos. Cuando nos despojamos de nuestra vestidura de fe y dejamos nuestra confianza en Dios para correr ante los engaños de los pactos, la nueva revelación, el G12, el reino de Dios ahora, el ecumenismo y todo ese extraño levantamiento de apóstoles y profetas mentirosos de estos días. Estamos desnudos y expuestos ante todas las dudas, temores e incredulidad, pero también expuestos al fuego. Israel se negó a seguir esperando en Dios. Se sintieron rechazados y por eso anhelaron arreglar las cosas por su propia cuenta. Se desesperaron al ver que las bendiciones nunca llegaban y se desenfrenaron. Ellos deseaban las bendiciones ahora. Como dijo aquel predicador Benihim, quiero el oro aquí en la tierra ahora. ¡Qué terrible! De la misma manera, hay multitudes de creyentes desenfrenados en la iglesia. Estos son cristianos que están cansados de la lucha, de las situaciones difíciles, de la larga espera, de tiempos de soledad, de dolores y penas. Entonces, están poniendo a un lado la confianza en Dios. Hablan como si Él los hubiese abandonado. Ahora desean solamente buenos tiempos, divertirse, reír, dejar a un lado la batalla. Se olvidan de todas las promesas de Dios. Rechazan la cámara secreta de oración. Ponen sus Biblias a un lado. Dejan de ir a la iglesia. Y empiezan a vagar en una búsqueda egocéntrica de felicidad. No más legalismo. No más pesadero, dicen. Deseamos ser libres. Es asombroso como miles de personas pusieron su confianza en su apóstol o pastor, quien con un corazón lleno de avaricia les llama a pactar, y muchos caen y siguen en el desenfreno, abrazando doctrinas antibíblicas como la mal llamada teología de la prosperidad. Muchos cristianos se volvieron codiciosos e idólatras. Hoy muchos se ponen más a favor de su apóstol o pastor que de Dios. Otros hasta los idolatran. Y defienden lo que ese apóstol dice que lo que la palabra de Dios enseña. Tremendo. Así está la iglesia de corrupta. A Dios gracias, hermanos, no todas las congregaciones. Todavía hay un remanente fiel que no dobla sus rodillas ante becerro de oro. Por nuestra mal conducta, cualquiera pensará que Dios es un tirano, que la oración no resulta y que la fe es inútil. Es por eso que el mundo, cuando nos ve actuar de esa manera, dice, ellos han perdido su confianza en Dios. Están viviendo en temor y duda, creyendo que Dios los ha dejado y buscan solucionar las cosas por ellos mismos. Mírenlos cómo corren desesperados a pactar, a entregar sus carros, sus casas, sus bienes, creyendo que pueden sobornar a Dios con sus pertenencias. Así es, amigo y hermano, eso es corrupción. Pero me imagino a Dios decir, tú me haces parecer ante todo el mundo como un cruel capataz, como si te hubiera abandonado. ¿Qué clase de testimonio es este? En mi opinión, mejor confiésate ante los demás como un mundano e idólatra, en vez de hacer que Dios aparezca así ante los ojos del mundo. Son muchos los cristianos evangélicos que se han desnudado de todas sus armaduras y están desnudos ante un mundo terrible y que ridiculiza a Cristo. Los predicadores de la prosperidad no están lejos de pensar de esta manera. Algunos enseñan, no esperes un pastel del cielo, tú puedes tener tu propio sueño ahora mismo. Persíguelo, visualízalo, solo nómbralo, decláralo, decrétalo y es todo tuyo. Hasta pentecostales están teniendo seminarios con este mensaje. Tú no tienes que vivir una vida tan restringida. Dios no es así. Él desea que tú te relajes y disfrutes tu viaje al cielo. Es divertido. Relájate. Pero lo aterrador es que los jóvenes de nuestras iglesias están cayendo en esta condición. En una reunión de jóvenes, un pastor pidió abrir su Biblia en Mateo 17, 21. Al terminar de leer el verso, el pastor preguntó, ¿cuánto dicen amén? La mayoría de los jóvenes no pudieron responder porque andaban Biblias corruptas y el verso había desaparecido de sus Biblias, NBI y NTB. Es alarmante lo que está ocurriendo. Algunos jóvenes cristianos no tienen relación y amistad con el Señor. Y ellos tienen temor del futuro más que cualquier generación pasada. Pocos dicen, Dios me habla. Y menos aún dicen, yo hablo con Dios. En demasiados institutos y seminarios bíblicos, lo que se escucha es de una aterradora teología liberal donde se enseña que Dios lo permite absolutamente todo, incluyendo el casamiento de personas del mismo sexo. Ellos dicen, afuera con las prohibiciones. Esto es un manojo del legalismo. Muchos ya no quieren sufrir la sala doctrina, sino que teniendo comezón de oírse, apartan de la verdad para escuchar adulaciones y doctrinas de demonios. Mientras usted predique la palabra de Dios conforme a lo que ella dice, escuchará un creciente número de personas decir, no puedo con esta clase de predicación. Me pone nervioso. Mejor busco una iglesia neutral. Es por eso que muchos están corrompidos y han apostatado de la verdad. Esto es porque su confianza no está en Dios, sino en su apóstol o profeta mentiroso que dice que los mejores días están por venir cuando la palabra de Dios dice que este mundo se va a juicio, hermanos. Estas personas no tienen una base de lealtad hacia Dios. Ellos viven conforme a sus emociones porque nunca han conocido o experimentado el verdadero descanso en Dios. Por eso viven en el momento, dejándose llevar por ridiculeces que oyen desde los púlpitos de pastores corrompidos. Muchos de estos pastores hasta son llamados apóstatas de la fe porque se han vuelto del Espíritu de Dios a la música mundana. Su manera de vestir deja mucho que desear, sus pactos y su liberalismo. No se dan cuenta que con su mal proceder han lanzado fuera las armas espirituales. Esto es un desenfreno o desnudez espiritual, un rechazo a la sana doctrina y un anhelo por una prosperidad engañosa. Amada Iglesia, Dios ha prometido mantener una muralla de fuego para todos los que confían en Él, pero cosas básicas como la oración son virtualmente desconocidas hoy para muchos cristianos. La astucia de Satanás en los últimos días es corromper a toda la población cristiana. Él está determinado a desviar tu atención hacia lo que realmente importa. Satanás quiere convencerlos de que la fe y la oración ya no son importantes y que lo mejor es declarar, decretar y proclamar. Satanás quiere que olvidemos que Jesús dijo ¡Oren! La Iglesia necesita caer de rodillas. Necesitamos clamar a Dios por un avivamiento de fe y confianza entre nosotros hacia Dios. si no lo hacemos y si la tendencia continúa estaremos en peligro siempre de caer. Amados padres, hermanos, hijos, levántense y peleen en oración por su familia. El Señor solamente desea que levantes tu espada a favor de tu casa por la virtud y rectitud de tu familia. Toma tu posición dentro de tu casa y amigos. Adviérteles del peligro en el que están cayendo entre todos aquellos que están desenfrenándose y llenos de incredulidad. Dios le está llamando ahora mismo para hacer lo que es santo. Para prepararse contra el deseo del enemigo. Dios desea poner su pueblo santo, perdón, Dios desea poner su fuego santo en usted. Usted puede decir tal vez, pero ya he fallado, hermano, he perdido mi oportunidad. Hubo un tiempo en que serví al Señor con todo mi corazón. Fui ungido, lleno de fe y confianza en Él. Pero luego pequé y le he fallado a Dios. Lo he perdido todo. No, nunca es demasiado tarde con Dios. Nunca es demasiado tarde para que tome su espada y sea parte de su sacerdocio levítico. Puede volver a empezar en cualquier momento. Comience otra vez a testificar más y más acerca de la fidelidad de Dios. Aún cuando no pueda ver su respuesta, eso matará a todos a su alrededor con vergüenza por su propia incredulidad. ¡Aleluya! la incomparable gracia de Dios para elegir a los menos dignos entre la gente, para hacer de ellos sus instrumentos. Moisés dijo a los hijos de Leví, hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano para que Él dé bendición sobre vosotros hoy. Dios los galardonó, les dio un orden semisacerdotal llamado los levitas, a quienes se les encargó el servicio de la casa de Dios. Hermano, no importa su origen o su herencia, usted debe dar un paso adelante y decir, estoy del lado del Señor, estaré firme contra todo lo que ataque su majestad y fidelidad, echaré fuera todos los temores y dudas, trataré firmemente contra toda inclinación y placeres mundanos, idolatría, apostasía, ecumenismo, no me importa si mi familia o mis amigos han fallado, echo mi voto por el Señor. Aleluya. Amantísimo Padre Celestial, bendito Dios eterno, ayúdanos a avanzar y a no desviarnos de la fe verdadera, a no caer Señor en apostasía y ecumenismo, a buscarte siempre y a ponernos Señor a favor de tu voluntad para levantar tu nombre en todas las naciones. Ayúdanos por favor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ayuda Señor y quita la venda de todos aquellos que no quieren salir de esa gran contaminación de la gran corrupción que existe hoy dentro de los cristianos. Por favor, perdónanos y ayúdanos a ser un pueblo santo y escogido para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga. Desde Honduras para el mundo transmite Jazz Productions. Quédate en sintonía de nuestra programación. de los cristianos.